Noticias con un enlace desde Chorrillos con nuestro compañero David Ponce León, quien continúa, bueno, quien se está preparando para el inicio de este desfile aéreo naval. ¿Cómo estás, David? Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. En efecto, ya todo está listo. Nosotros estamos aquí en el malecón de Chorrillos, como observadas, ya se han colocado aquí algunos aeronaves de muestra, donde el público podrá apreciar y fotografiarse con estas aeronaves. Es un emplazamiento y un trabajo que viene desarrollando la Fuerza Aérea del Perú y, desde luego, la Armada Peruana también. Hasta acá ya acaban de llegar unos vehículos del servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, algunas turbinas que también van a poder apreciar el público que llegue aquí al malecón de Chorrillos. Todo va quedando listo, desde luego. El público también, aunque eventualmente está cayendo sobre el malecón una ligera agarúa, que esperemos que esto pueda disiparse en las próximas horas. Vamos a conversar para que nos brinde algunos detalles del trabajo que está desarrollando la Fuerza Aérea del Perú con el coronel Roberto Aranda, encargado de este punto. ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo está, señor? Buenos días. Muy buenos días. Tengan todos ustedes los televidentes. Muy buenos días. Un trabajo arduo porque ustedes están desde muy temprano, desde la madrugada prácticamente. Efectivamente, desde la madrugada para realizar la exposición estática, como ustedes pueden apreciar, hemos emplazado el Su-22, que es una aeronave que le hemos tenido que traer en la madrugada. Desde la madrugada, pero está instalada ahí, el Su-22 es una aeronave que llegó al Perú el año 77 y, bueno, ha desempeñado un papel importante en todas las actividades para la defensa nacional, ¿no? También, efectivamente, tenemos por acá también el SEMAN se hace presente con una muestra estática de los motores. El SEMAN, como todos nosotros sabemos, realiza la reparación de diferentes motores, overhaul de aeronaves, ¿no? Y tiene diferentes capacidades, encontrarnos actualmente también en la coproducción de los aeronaves KT-1P, ¿no? Como todos nosotros sabemos. También nos hacemos presente para esta exposición estática en este distrito de Chorrillos con el servicio de meteorología, la dirección de meteorología aeronáutica, el DIRMA, con el grupo de fuerzas especiales, el centro de investigación y desarrollo de proyectos, también con la exposición estática de un UAV desarrollado íntegramente en nuestras instalaciones, con las diferentes capacidades y habilidades obtenidas por nuestros técnicos, de la Fuerza Aérea y del personal integrante de nuestra institución, y asimismo con la escuela de oficiales y también con la dirección de reserva y movilización, que tiene la responsabilidad de la captación de los diferentes personal para el servicio militar voluntario, ¿no? Gracias, coronel. Muy gentil, lo dejamos trabajando porque todavía se están acondicionando acá algunos vehículos para que el público pueda observar y disfrutar esta mañana todo el despliegue de la Fuerza Aérea y la Armada Peruana. Este es un punto importante para nuestros amigos, aquellos que deseen observar y puedan llegar aquí hasta el malecón de Chorrillos. Todos tienen tiempo todavía para poder acercarse y disfrutar de este espectáculo aéreo de nuestra Fuerza Aérea y la Armada Peruana. Muy bien, Alejandra, este es el panorama desde este primer punto por donde van a hacer su paso las aeronaves y desde luego las embarcaciones de nuestra Armada Peruana. Retornamos contigo. Muchísimas gracias, David, por este enlace. Atentos entonces a este desfile militar aéreo naval que se va a dar a las 11 de la mañana aproximadamente.